Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. Y bueno, vamos a pasar a saludar al equipo Herbol, que estamos listos en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy contenta de poder estar con ustedes el día de hoy. Y así es, no se pueden perder el programa de hoy, porque hablaremos acerca de esta fruta del membrillo. Conocemos muy poco de esto, normalmente conocemos el dulce, pero en realidad, bueno, sabemos que el dulce típico, pues no, no es bueno, pero la fruta es bastante, bastante buena, tiene muchísimas propiedades. Así es, efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar con el tema que ya tenemos preparado y de verdad que es muy importante conocer, pues toda la variedad de frutas que tenemos en México, pero sobre todo, pues saber para qué nos sirven, porque a lo mejor hemos escuchado del membrillo, a lo mejor lo hemos probado, pero en realidad no sabemos, o mucha gente ni siquiera sabe que existe este fruto, o sea, sabemos que está el dulce, pero no sabemos a lo mejor con qué lo hacen, o bueno, podemos desconocer esta información. Por eso es que hicimos el programa del día de hoy, aparte que, bueno, un señor nos marcó al consultorio pidiéndonos que sí damos esta información y bueno, pues aquí estamos dándoles toda la información acerca de esta fruta. Efectivamente, y es que seguramente, pues, hemos escuchado o hemos comido más lo que es el dulce de membrillo que el membrillo, o sí, que la fruta, el natural, y es que efectivamente, pues escuchamos bien seguido que el membrillo, que el membrillo, pero lo confundimos como el dulce de membrillo, no. Realmente la fruta, pues, es muy rica, no es tan común y tiene un sabor como acidito, muy, muy, muy deliciosa. Yo les invito a que prueben este membrillo. Y bueno, y es que el membrillo tiene muy bajo valor calórico por su baja contenido en azúcares, pero no solo el membrillo es recomendable, pues, para cualquier persona, sino que gracias a sus pocas calorías, como explica lo que es la Fundación Española de la Nutrición, pues es muy rico en fibra y taninos, estas sustancias que le confieren las propiedades astringentes. Entonces, por ejemplo, esto hace que suavice la digestión y que prevenga los trastornos gastrointestinales. Muy efectivo para aquellas personas que tienen mucha diarrea, que tienen alguna gastroenteritis, que tienen alterado todo lo que es su sistema digestivo. Bueno, pues, el membrillo es una buena opción para poder empezar a regular su tracto digestivo y ayudar a que, por ejemplo, esas personas que tienen diarrea, poco a poco le dé consistencia a sus heces, evitando que sean, pues, evacuaciones diarreicas. Así es, y bueno, como lo menciona Lupita, pues, su sabor es ácido. Mucha gente se preguntará, oye, pues, me ayuda a tracto digestivo, pero yo tengo gastritis. O sea, ¿cómo voy a comer algo ácido si yo tengo bastante acidez en el estómago? O sea, es ilógico que algo así me vaya a ayudar al tracto digestivo. Pero efectivamente, gracias a la pectina y a los musílagos, pues, ayudamos bastante también a que todo el tracto digestivo, pues, esté en perfectas condiciones, que nos ayude a prevenir todas las enfermedades gastrointestinales. Efectivamente, ayuda muchísimo para las diarreas. Si usted, tiene, por ejemplo, una infección en lo que es, pues, todo lo que es el estómago y, pues, no puede con las diarreas. Incluso, tiene bastante vómito. Bueno, pues, también este fruto nos va a ayudar a controlar tanto, pues, las evacuaciones frecuentes como los vómitos. Incluso, bueno, sabemos que si tenemos este problema, muchas veces cuando nos enfermamos del estómago, pues, en muchas personas es, por ejemplo, pura diarrea. En otras personas es puro vómito. Pero en muchas ocasiones se pueden llegar a presentar las dos cosas. Entonces, puede haber una deshidratación bastante, pues, bastante considerable. Incluso, aunque haya solamente vómito o diarrea, también puede haber una deshidratación. Entonces, esta fruta nos ayuda a evitar que nos deshidratemos a causa de los vómitos y de la diarrea. Esto es debido a los musílagos que tienen, porque nos ayuda a retener un poquito de agua y que, por lo tanto, estemos un poco más hidratados, que no necesitemos, pues, de los famosos electrolitos y todo este tipo de cuestiones que, bueno, nos recomiendan cuando tenemos un vómito de diarrea. Esta fruta puede hacer el efecto de un electrolito y, bueno, es totalmente natural. Además de que los electrolitos, Karen, pues, también cuentan con muchos azúcares. Entonces, pues, eso no nos lo dicen, pero efectivamente sí tiene, pues, electrolitos la bebida, pero también tiene una gran cantidad de azúcar que esto, pues, no nos favorece a nuestra salud. Además de que, bueno, también es rico en fibra y para el hígado, como lo comentaste, pues, también es rico en vitamina A, que es necesaria, por ejemplo, para fortalecer nuestra piel, nuestro cabello y nuestras mucosas, incluso para nuestra vista, también nos ayuda muchísimo. Es rica también en potasio, que esto es básico para el correcto funcionamiento de los músculos y de las transmisiones nerviosas. Es muy rico también en calcio, que es imprescindible para los huesos y dientes. Aquellas personas que piensan que por tomar leche en grandes cantidades vamos a tener nuestros huesos más fuertes, pues, se equivocan. Muchas veces hemos comentado aquí que la leche o todo lo que sea lácteos de origen animal, lejos de aportarnos cantidades de calcio, pues, nos descalcifican nuestros huesos. Está muy vinculada, por ejemplo, la osteopenia o la osteoporosis con el consumo de los lácteos. Entonces, bueno, si no tenemos esta fuente, que son los lácteos, que lejos de ser calcio, es muchísima grasa y que tiene muchos aditivos para que, pues, pueda durar mucho tiempo el producto, pues, bueno, una de las recomendaciones que consuman el membrillo, además de que también es bueno en magnesio, que es importante, pues, para el buen funcionamiento de los intestinos, que ya hace un momento lo comentamos. Así es, de verdad que nos ayuda muchísimo a fortalecer nuestros estómagos y, sobre todo, si tenemos, por ejemplo, un estómago bastante delicado, bueno, pues, podemos ayudar bastante con esta fruta. Además que, bueno, gracias a sus pectinas, nos ayuda muchísimo a reducir la absorción intestinal del colesterol. Entonces, nos ayuda a limpiar muchísimo lo que es nuestro hígado. O sea, también nos va a ayudar a depurarnos, a sacar toxinas de nuestro cuerpo. Lo hemos mencionado muchísimas veces, pues, aquí en el radio. Sabemos que si nuestro hígado no funciona correctamente, pues, podemos tener bastantes problemas porque no estamos eliminando correctamente, pues, los desechos y, por lo tanto, si no funciona nuestro hígado, pues, tampoco va a funcionar adecuadamente, pues, nuestro tracto digestivo. Entonces, en conjunto, vamos a hacer que podamos eliminar todas las toxinas que debemos eliminar. siempre con cada alimento, pues, claro está que nosotros, bueno, nuestro cuerpo absorbe lo que necesitamos y lo que no lo tenemos que desechar. Bueno, si nosotros no hacemos este proceso, pues, empezamos con muchas enfermedades. Incluso se ha visto una relación muy, muy grande en estas cuestiones de si no funciona el hígado y no funciona la digestión. Se ha visto muy relacionado, por ejemplo, las migrañas. Entonces, sí es bien importante que tengamos en cuenta que, bueno, también debemos eliminar nuestras toxinas, debemos limpiar nuestro hígado. Hoy en día nuestra alimentación, pues, es pésima. La verdad es que comemos muchas grasas, comemos muchas harinas y, pobre, pues, recargamos muchísimo a nuestro hígado. No se diga las carnes, abusamos bastante. Incluso, pues, conocemos gente o llega mucha gente allá al consultorio que está acostumbrado a comer tres veces al día la carne, o sea, en el desayuno, en la comida y en la cena. Imagínense el pobre hígado, cómo está cargado de toxinas, cómo está cargado de toda la función que tiene que hacer. Entonces, también hay que ayudarle un poquito a nuestro cuerpo consumiendo estas frutas totalmente naturales que nos van a ayudar a limpiarnos, a desechar todo eso, a desintoxicarnos y, por lo tanto, vamos a tener una salud mucho mejor, más óptima y nuestros órganos no lo van a agradecer. Además de que, fíjate, Karen, bueno, es muy cierto lo que dices, la mayoría de las personas están acostumbradas a incluir lo que es el producto de origen animal, sobre todo lo que es la carne, en los tres tiempos de comida. Incluso, bueno, nosotros no lo recomendamos los productos de origen animal, pero incluso, por ejemplo, la OMS recomienda que nuestro consumo de proteína debe ser del 10 al 15% de nuestra dieta y no todo debe de ser de origen animal, sino que la mitad debe ser origen vegetal y la otra mitad animal. O sea, imagínense un 5%, 7.5% de origen animal cuando nosotros abusamos muchísimo. Puedo, me atrevo a veces que es el 50% de nuestra dieta. Entonces, pues estamos muy mal. Y además de que, bueno, porque me pueden preguntar, porque igual le preguntan, ¿por qué no recomiendan el dulce de membrillo? Y porque sí, el membrillo. Sí, de todas maneras, pues es membrillo, ¿verdad? Pero no, ya que debido a la cocción, pues pierde mucho o desaparecen varias nutrientes de lo que es el membrillo. Y además de que el dulce, pues tiene un elevado contenido en azúcar. Entonces, pues bueno, ya le quitamos como que todo lo bueno, todo lo saludable a la fruta. Siempre es más recomendable que la fruta se coma en crudo. Igual me preguntan, ¿si me como una manzana cocida es malo? Pues no, no es malo, pero pues ya le estás quitando muchas propiedades cuando la cáscara te puede aportar muchísima fibra y te puede ayudar muchísimo a tu digestión. Entonces, al momento de pasarlo por cocción, pues pierde todas esas propiedades. Lo mismo pasa con el membrillo, pero bueno, aquí también lo malo es que aparte se le agrega azúcar, que pues esto no nos ayuda en nuestra salud. Entonces, siempre hay que comerlo así al natural. Así es, sí. ¿Ustedes agregan algo? Sí, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de su agrado el tema del día de hoy, que les haya ayudado bastante. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por el 95.5 DFM. Gracias, licenciada Lupita. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Sean felices. Chus. Chus.